¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Alex y estamos en This World of Mine, ¿vale? Es que el otro día pues estaba, bueno, estaba en la cama antes de irme a dormir, estaba con el YouTube que siempre me pongo, ¿no? Por las noches Y vi a Cane creo que lo empezó a subir y dije, hostia, el vídeo, o sea, el vídeo, el juego mola, mola mucho Y lo he estado probando con mi novia y hemos estado jugando, nada, poquito, poquito de rato para probar así más o menos como funcionaba y tal, ¿no? Y nos ha gustado, así que vamos a darle, vamos a darle caña, una partida nueva y espero que os guste, a mí me gusta mucho Entonces vamos a darle, día uno, el juego mola, el juego está muy guapo, es de supervivencia Puro y duro, o sea, empezamos con tres personajes, si no me equivoco Y te dan una casa sin ruinas y la tienes que mejorar, ¿no? La tienes que ir subiendo y tal Entonces, bueno, la gente... ¡Ah! ¡Tenemos cuatro personajes! ¡Uy, qué locura! ¡Ostras! ¡Qué burrada! ¡Madre mía! ¡Uf! Anton, bueno, matemáticas, Zlata, levanta el ánimo, el pavel este que corre rápido y la beta esta le encantan los niños A mí me suda el rabo que te canten los niños, ¿no? Pero bueno, vamos a ver Hay que empezar a... Hay que empezar a cogerlo todo, ¿no? Este está aquí Vale, la puerta está cerrada, efectivamente Abre la puerta Abre la puerta Vale Vamos a tener que crear un taller Y una palanca Vale El taller lo vamos a crear ya Voy a poner aquí Vale Vale El pavel corre rápido, está bien Está enfermo Bueno Vale, ya tenemos una ganzúa Tenemos un pollito Una pieza de pollo Ok Más agua Esa está trabajando, ¿no? Por ahí Perfecto Es lo que hay Hay que recoger escombros Es que no hay más Hay que hacer una pala, ¿eh? Importantísimo Pero vamos Importantísimo Vale Eh, con la pala Esto es esta forma de... Bueno, estos escombros Se recoge mucho más rápido Hay que hacer una pala Y ahora Vale Un par de ganzúas A ver Te ha salvado la vida Tú lo sabes Tú esto Vale, perfecto Ah, claro Solo hay una pala Es de lógica, ¿no? A ver El de arriba Que vaya Abre la puerta Este también Que vaya a abrir la puerta Ahora Sigue El día dura Hasta las 8 Vale, aquí arriba Lo veis Dura hasta las 8 Hasta las 8 Se hace de noche Este sigue recogiendo Oh, una ganzúa Uh, perfecto Esto es genial, ¿eh? La pala se ha roto ¿No? Ya creo No Entonces se puede saber Qué haces Vale Medicinas Perfecto Esta podría empezar A crear una cama Yo creo, ¿eh? Ah, yo creo que Tendría que hacer una cama No, vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Lo puedes subir O faltan piezas Esto lo puedes subir Vale, faltan piezas Entonces Hazte una cama Hazte una cama Necesita Necesita ¿Qué es lo que necesitará aquí? Una palanca Fabrica una palanca Bueno, vamos a ver Vale Por ahora está así la cosa Es importante Madera Componentes Y comida Los primeros días La madera Y los componentes ¿Por qué? Vamos a fabricar Al nivel 2 O sea, mejoramos Al nivel 2 Eso Esto de aquí Los primeros días No van a dormir Bueno, este está enfermo Mira Este Se salva Vale Perfecto No, no, no Tú duerme Lo que voy a hacer Va a ser un horno Va a ser un horno Necesito 10 de 21 Tengo 10 Tengo 5 Tengo 23 Tengo 21 Para mejorar esto Necesito 7 Y 14 Vamos a acabar el día Enfermo Este que duerma en la cama Esta que rebusque Vigila Y vigila Entonces Bloque en ruinas Vamos a ir primero aquí ¿Vale? Voy a llevar Voy a llevar la pala No, no me lleva la pala No Le he seleccionado Pero no me lleva la pala Putada gente Putada gente Bueno, no sé si la necesitaré Esto no lo quiero Hemos dicho Piezas Sobre todo Piezas De esas Las tuercas ¡Tuercas! ¿Será tan fácil Alex? Va a ser que no Tuercas Por favor Bien Por ahora no voy a coger nada Tuercas, tuercas Por favor Tuercas Tuerquis Tuerquis Esto es genial Tuerquis 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 Vamos Bien Esto lo pillo Los libros los pillo Va a ser que voy a pillar madera Voy a pillar madera Sí Voy a pillar madera Vamos a ver que hay por aquí arriba Un segundo que me hablan Vale Necesito la sierra eléctrica Necesito la sierra eléctrica Chavales Putada, ¿no? Vamos a ir para casa Vamos a correr a la salida Sí, porque Para sacar esta casa Creo que vamos a tener que venir unas Cuatro noches Cuatro o cinco noches Que esta no No le caben muchas cosas en la mochila Entonces Vamos a tapar Los agujeros O sea, vamos a hacer Vamos a ver que hacemos Vamos a ver que hacemos Vamos a ver que hacemos En contra buena noche Vaya noche Vale Diez de Madrid a diez Vale Todos tienen hambre Puesto Perfecto Vale Tengo hambre Sí Ya Que que es que haga ¿O no? No, no Tú Tienes hambre ya, pero ¿Qué hago? ¿Sabes? O sea Tengo cinco de pollo Hay que tapar, eh Hay que tapar Pero somos cuatro Por lo tanto Necesitamos tuercas, tío Esto es complicado, eh Vamos a tapar Madre mía Este está enfermo Te has dado una medicina Yo creo, Pablo Y esta que duerma Vale Vale Le tomas unas medicinas Y te vas A la cama Y voy a acabar el día Vale Voy a acabar el día Porque Necesito Madera Oh Puedo tapar más Fabricar Lo voy a fabricar Yo Voy a fabricar Todo lo que pueda Entapar Todo lo que pueda Lo hago Vale Necesito Maderita Necesito Madera Ahora Vamos a crear El El fogón Ok Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hacemos? No te quedas aquí Comida tenemos Ah Ya sé lo que puedes hacer Vas a hacer combustible Vas a hacer combustible Plata Si se puede Con los libros ¿Verdad? No Ok Con los libros Si Vamos a hacer Cinco Vamos a dejar comida hecha Vale He leído que Pueden estar hasta 6 o 7 días sin comer Creo que es lo que he leído Si 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 Entonces Este en teoría Medicandos Este cuando pase el día Tiene que estar bien Vamos a crear 6 de 8 Nos piden Bueno Me vendría bien descansar Oh amiga Aquí todo el mundo quiere descansar Vale Vamos a acabar el día Vamos a acabar el día Y Me diga Está enfermo Está enfermito este hombre Vale Cierta cantidad de comida No se No se Donde 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 Podemos ir Que había madera Habían un montón de cosas Creo Si no me equivoco Que había madera Habían componentes Y tal Si Es lo que necesitábamos Madera y componentes Necesitábamos madera y componentes Lo voy a coger todo Aquí no voy a coger nada O sea Aquí había madera y componentes Si no me equivoco Si Empezar con 4 es una burrada Chicos Os lo digo yo Vamos a ver aquí Que tenemos Buah Madera por favor Madera Vale Madera por favor 2, 4, 6, 8, 10 12 Que pillo Vale Bueno gente Si podemos Vamos a tapar el último agujero Que nos queda Vale Que hay 3 agujeros Si no me equivoco Y vamos a hacer Otra cama Ahí tenemos 2 camas Hemos hecho un fogón Con comida Vamos a ver Que pasa Día 3 Día 3 Empezar con 4 No me mola O sea Si se me muere alguno Me sude las pelotas O sea Y creo que en la siguiente noche Nos han asaltado Había intentado robarnos No parecen muy decididos Así que hemos conseguido Ayentarlos Teníamos algunas armas Pero no para todos Ninguno de nosotros A la tuta de heridas Y los traguetes No han robado nada Perfecto Ha dormido mal Claro Ha dormido en el suelo Y yo que quieres que te diga ¿Sabes? Pedazo de ardilla Voy a tener que hacer Una cama más Es que voy a tener que hacer Una cama más Yo creo Eh gente Si Voy a tener que hacer Una cama más En lugar de tapar Vamos a fabricar Una cama más Lo siento mucho No Recupérate Recupérate Tú haz lo que quieras No tengo tareas para ti Porque el sillón No es que el sillón No me va a salir a cuenta Mucho menos Necesito piezas eh Vamos a ir a por piezas Yo creo Vamos a ir a por piezas eh Si 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 Este tío Lo que vamos a ver No se puede tirar Dos días Bueno si No se Muy cansado Duerme Estate ahí Y esta Tu has dormido mal Te jodes Tu Vente aquí El túni que sea Cómete un pollo Cómete un pollo Vas a comerte un pollo Cómete un pollo Cómete un pollito Solo un pollito Vete a dormir Otra vez Sigue con hambre Me suda las pelotas Sinceramente A ver que quieres Comerciar No Pavel no Pavel duerme Pavel duerme Tu comercia Esto es todo lo mío Vale Entonces Yo lo que voy a necesitar Ahora Va a ser Madera tienes Si yo te ofrezco Nada especial Pero tampoco está mal Una joya Te voy a ofrecer una joya Te voy a ofrecer Esto es interesante Quizá La comida Ahora no me Esto se lo voy a pillar Todo lo que pueda Solo pillo Venga Trato hecho Ahora te vas Te cierro la puerta Y por favor Que putada Tío Vamos a acabar el día Vamos a acabar el día Y Y vamos a ver Vamos a ver que hacemos Sigue con hambre Algo enfermo Pero tú te vas a recuperar Algún día O Muy cansado Vale Este duerme en la cama Este duerme aquí Y este que rebusque Pero que vaya Que venga a rebuscar aquí Porque es que otra cosa No puedo Chicos Si tenemos suerte Tendremos Obtendremos piezas y madera Si no Eh ¿Dónde estáis? Tengo entendido Que había clases Cuando empezó Chicos Si tenemos suerte Es lo que diga A ver Perfecto Mira lo que necesitamos No me lo creo Ni yo Pero bueno Madera No hay nadie Vale Aquí sí Pues una rata Eso Pues una ratita Esto Vamos a ver Vamos a ver Una y una pala Es una rata Esto Perfecto Esto vamos a hacerlo Ahora Si o si Ok Esto siempre cuesta Vale Para el siguiente Me tengo que traer una pala Puedo seguir viniendo aquí Se ve que no hay nadie O si Pero estarán por aquí Al fondo Hostia Que hay un montón De habitaciones Un montón De habitaciones Esto va a tardar Bastante Va a tardar Bastante Va a tardar Bastante Que putada Bueno Vamos a seguir aquí Bueno chicos Voy a dejar que esto haga Vale Y cuando acabe Nos vemos Bueno chicos Se está acabando Hemos hecho este montón De aquí en medio Vale Este de aquí Y ahora estamos acabando De este Aquí hay otro montón Pero voy a venir Voy a venir con una pala Y nos vamos a tener que ir yendo Porque a las 5 Amanece Vale Perfecto Esto no creo que se pueda abrir Ok Se puede abrir Si Hombre Si me deja entrar Triunfamos Me deja entrar Me deja entrar Oh Que grande Vamos a ver Vamos 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 Venga Otros componentes Vamos a coger Y así completamos El slot de 4 Y nos vamos La putada es que A este hombre Al Anton este El matemático este Solo le caben O sea Solo tiene 8 casillas Solo tiene 8 slots Bueno Esta casa La vamos a visitar La vamos a La vamos a Saquear enterita 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 Si podemos venir con el pable Mejor Y la gente Lo vamos a dejar aquí Y en el segundo En el día 4 Segundo gameplay Vamos a ver como avanzan Vale Así que Nada Hasta luego